Escribe 14,897 de manera extendida. Veamos la posición de cada uno de estos números. Tenemos 1, 4, 8, 9 y 7. 7 se encuentra en el lugar de las unidades, 9 se encuentra en el lugar de las decenas, el 8 se encuentra en el lugar de las centenas, 4 se encuentra en el lugar de los millares y 1 se encuentra en la posición de las decenas de millares. Si vemos la cantidad de ceros en cada uno tenemos que aquí no hay ningún cero, es la unidad, en las decenas tenemos 10, en las centenas tenemos 100, en los millares tenemos 1000 o tres ceros y en las decenas de millares tenemos cuatro ceros. Como vemos, cada que nos movemos hacia la izquierda se va aumentando esto en un factor de 10 o se va aumentando un cero. Ahora, esto quiere decir que este 7 de acá representa 7 unidades, o lo que es lo mismo, 7 x 1, que es igual a 7. Este 9 son 9 decenas, que es lo mismo que 9 x 10, es igual a 90. El siguiente número es este 8 que está en el lugar de las centenas, representa literalmente 8 centenas, y esto implica que es 8 x 100, igual a 800. El siguiente número, el 4, está en qué lugar? En el de los millares, son 4 millares y esto implica que este 4 se multiplica por 1000 y nos da 4000. Finalmente, este 1 está en las decenas de millar, lo que implica que es una decena de millar, de millar, y esto es 1 x 10000, que es igual a 10000. Muy bien, ahora ya tenemos cada uno de estos números su valor por posición. Y ahora tenemos que sumar estos para tener la expresión extendida, quiere decir que tengo 10.000 más 4000 más 800 más 90, finalmente más 7, y esto también lo puedo expresar como esta columna, es decir 1 x 10.000 más 4 x 1000, y ya lo pueden adivinar lo que sigue, pero vamos a escribirlo. Más 8 x 100, muy bien, ya vamos por menos, ya vamos por menos, más 9 x 10, y finalmente más 7 x 1. Cualquiera de estas dos formas se puede considerar como una forma extendida. Nos vemos en el siguiente video.